ok pues muy buenas noches tengan todos ustedes saludos a muchos amigos de Banda HS esperamos la pasada de una noche muy agradable por acá toda la gente del Palo Verde toda la raza por acá hombre nosotros somos Banda HS y esperamos que le bailen y le zapateen Machine claro que si, pues dándole la bienvenida a toda la raza por acá del Palo Verde, saludotes especiales por ahí, a todo el staff por acá de la poderosa avanzamos con este ritmo de cumbia queramos verlo bailar, queramos verlo disfrutar y dice y a la HS con Pedrito y de Hermosillo Sonora siempre amanezco guapo pero este día exagere voy a buscar por ahorita por donde quiero y donde andaré luego voy a los atros de este muchacho que son muy nice me encontró una nueva hasta que tuvo, tuvo que ir a bailar nos tomamos varios tragos y a este andro vine a parar y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo que ir a bailar nos tomamos varios tragos y a este andro vine a parar y la muchacha muy atrevida y la muchacha muy atrevida y la muchacha muy atrevida que tuvo, tuvo que ir a bailar Siempre amanezco un poco pero este día exagero Voy a buscar morrita por donde quédense estaré Luego voy a los entros de muchachos que son muy nice Me encontré una abuelita que tuvo que ir a bailar Nos tomamos varios tragos y a este androviña para Y la muchacha muy atrevida que tuvo que ir a bailar Nos tomamos varios tragos y a este androviña para Y la muchacha muy atrevida que tuvo que ir a bailar Como que tuvo que estar bien buena su mamacita Como que tuvo que me ve el cuerpo que eso me excita Como que tuvo que me ve el cuerpo que eso me excita Como que tuvo que estar bien buena su mamacita Y no me quieras compáñame Como que tuvo que estar bien buena su mamacita Como que tuvo que me ve el cuerpo que eso me excita Como que tuvo que estar bien buena su mamacita Y esto se va por favor Ok pues avanzamos